Ya, en esta última parte lo que vamos a revisar ahora es el módulo de reclamos, que el módulo de reclamos la intención es que se realizara algo diferente a lo que ya hemos hecho, es decir, para ver los reclamos, básicamente la aplicación nos va a pedir una validación de usuario y password y obviamente debe haber un controlador que realice primero. La validación que los campos estén rellenados completamente y la validación de realmente si el usuario corresponde al usuario que nosotros registramos en el ámbito de contexto. Si se fijan ahí, el usuario que nosotros definimos fue admin y la password admin admin. Ya, entonces el controlador debe hacer dos validaciones que son los campos vacíos y la validación que el usuario corresponde. Entonces este controlador lo que debe hacer simplemente y ahí el principal error que muchos cometieron que simplemente copiaron y pegaron el código ingreso, lo mismo acá, en este caso realizaban el get attribute, set attribute, lista de reclamos, hicieron un copy paste, por decirlo así. Y la idea es que entiendan lo que están haciendo, no que sea tan mecanizado. Entonces el controlador, ¿qué debe hacer? Debe ir a buscar el usuario al ámbito de contexto para comprobar si realmente el usuario que está ingresando a la aplicación corresponde al usuario que se encuentra registrado en el ámbito de contexto. Ya, entonces esa pega es la que debe hacer el controlador válida. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear el controlador válida, que se va a llamar el url patterns controladorvalida.do. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestra aplicación y vamos a crear un controlador. Recuerden que nosotros ya tenemos el formulario de validación que lo hicimos en base al dibujo controladorvalida.do. Ahí van a ir a parar todos los datos, ¿verdad? Esa dirección. Pero como no está creado, todavía lo vamos a crear ahora. Es un servlet que se va a llamar controladorvalida. Damos en siguiente, el url patterns en minúscula, controladorvalida.do. Entonces es muy importante que si yo me equivoco acá, ¿verdad? Va a estar todo malo de ahí en adelante. Ya, entonces tienen que fijarse muy bien en los nombres. Es clave para la prueba. Ya, controladorvalida.do. Terminamos. De esa forma nos va a crear el código por default. Borramos los comentarios que no son necesarios. Ahí. Y como es un controlador, simplemente acá no nos interesa utilizar response. ¿Verdad? Porque el controlador, de acuerdo a lo que ya hemos explicado, simplemente debe velar porque los datos que está recibiendo desde un formulario sean los correctos. Entonces nos vamos a fijar en nuestro formulario de validación de usuario, ya que el formulario de validación de usuario solamente son dos elementos, que son dos nombres que debemos recibir, que son el usuario y el PAS. Ya, entonces esos dos elementos tenemos que recibirlos en el controlador valida. Mediante string, le vamos a poner, le voy a poner user, mejor, igual a request.getparameter. Entonces no confundir con getAttribute, que a veces se confunde el nombre o los nombres. Y acá simplemente vamos a colocar usuario, porque ese es el nombre que está definido en el formulario anterior. Si nos fijamos, ese es el nombre que está definido. Y el otro elemento es string PAS igual a request.getparameter con comillas PAS. De esa manera. Entonces, dentro del formulario, PAS, ahí está. Una vez que hemos rescatado los parámetros, simplemente nos queda validar que el user, si es vacío, yo voy a trabajar con una lista de errores. Entonces, vamos a importar inmediatamente todo lo que vamos a utilizar, que son la java.util. .util.perdón, .asterisco. Y import modelo .asterisco. Entonces, vamos a crear un ArrayList. ArrayList. Errores. Igual a new. ArrayList. De esa forma. Una vez que tengo creada la lista de errores, recuerden que si nos fijamos en el dibujo, el controlador, ¿qué es lo que debe hacer? Debe simplemente dejar errores en el ámbito de solicitud. ¿Ya? Y lo que hacían muchos, ¿verdad? Muchas personas era que hacían lo mismo que el controlador y dejaban dos elementos en el ámbito de solicitud. Pero, en este caso, ¿verdad? Si hay errores, simplemente lo comparte con el formulario. Pero, si no existen errores, es decir, el usuario es correcto, no va a ir tampoco al form valid a usuario, sino que debe ir a otro servlet que se llama ver reclamos. ¿Ya? Que también este servlet lo que hace es que se comunica con el ámbito de contexto. Porque lo que debe hacer es, debe mostrar todos los reclamos que han sido guardados en el ámbito de contexto. ¿Por quién? Por el controlador ingreso. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Simplemente aquí, errores.add. Vamos a agregar un error. ¿Verdad? Falta, en este caso, ingresar el usuario. Y la otra validación, este controlador va a salir un poco más corto, la otra validación es el pass. Si el pass es vacío, vamos acá, falta ingresar la contraseña. De esa manera. Entonces, acá viene la pregunta del millón. Si la lista, perdón, si errores es vacío, simplemente acá significa que no hay errores. De esa manera. Y en caso contrario, significa que hay errores. Entonces, ¿verdad? Acá vamos a tener que hacer otra validación más. Porque básicamente acá, si no hay, si hay errores, ¿qué es lo que debe hacer el controlador? Si hay errores, con set attribute dejan el ámbito de solicitud los errores. Entonces, vamos a hacer esa parte que es más corta. Vamos a ir acá, aquí, en request, punto, set attribute, perdón, errores, errores, ¿ya? Y hacemos el request dispatcher al formulario válida, ¿ya? Entonces, aquí hacemos un request, un request dispatcher, ¿ya? Vista, igual a request, punto, get request dispatcher y la dirección del formulario. Vista, punto, forward. Esto ya lo explicamos en el otro controlador, así que no nos vamos a detener mucho en esto. Lo que sí debemos especificar acá es la ruta a dónde van a ir a parar los errores, ¿ya? Que en este caso sería el formulario. Como no me acuerdo cómo se llama, simplemente me fijo en el dibujo. Se llama validar punto view, ¿ya? Entonces, ahí tiene que redireccionar el controlador válida. En el caso de que existan errores, ¿ya? Entonces, se llama validar punto view. ¿Qué pasa si no hay errores? ¿Qué significa que yo ingresé un usuario de un password, ¿verdad? Entonces, lo que debemos hacer acá es... Usuario... Le vamos a colocar... No le podemos poner user. ¿Por qué? Porque ya tenemos ocupada la variable user. ¿Ya? Entonces, le vamos a poner u solamente... No, uno. La palabra u es súper fea. ¿Ya? Le vamos a colocar, en este caso, objeto. Y... Vamos a crear un objeto con los datos, ¿ya? Que... Hemos recibido. ¿Ya? New usuario. Control espacio. Y ahí nos... Inmediatamente nos detectó el user y el pass. ¿Ya? De esa forma. Entonces, el controlador, si no existen errores, lo que hace es crear el objeto, usuario. Y lo que debemos hacer también, debemos utilizar el ámbito de contexto. Es decir, el controlador debe saber, ya, recibí un objeto, entonces, ahora, lo que debo hacer es ir a buscar el usuario que realmente es el válido y compararlo con el objeto que yo acabo de recibir. Ya, eso es lo que debe hacer el controlador. Entonces, como lo que está en el ámbito de contexto, hay dos elementos, ¿qué me interesa a mí? No me interesa rescatar la lista de reclamos. Porque en el fondo lo que yo necesito, ¿verdad? Es obtener solamente el usuario que corresponde. ¿Ya? Entonces, usuario, ¿ya? Le vamos a colocar objeto, perdón, objeto 2, ¿ya? Igual, hago el casting porque lo que estoy haciendo acá, si nos fijamos en el dibujo, el controlador, lo que estamos haciendo es esa relación, ¿ya? El controlador va a ir a buscar el usuario que yo definí en el ámbito de contexto, que se llama user, ¿ya? Entonces, vamos a ir acá a nuestro código, usuario, y acá hacemos el getSerletContext, punto, getAttribute. Y acá debemos especificar el nombre del objeto que yo voy a sacar. Y aquí me tengo que fijar, y este es el principal error que muchos cometen, es el user, ¿ya? Entonces, ese es el usuario que yo acabo de crear acá. Recuerden, esa variable da lo mismo, como se debe llamar. Ahora, cuando yo lo rescato en mi controlador valida, yo utilicé otro nombre, objeto 2, que da lo mismo. No necesariamente tiene que ser user, sino que puede ser cualquier nombre acá. Pero el nombre que no debe cambiar nunca, es el nombre que está entre comillas. Por eso alguno les decía siempre, fíjense lo que está entre comillas, porque lo que está entre comillas, básicamente, es lo que manda. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Fíjense que todavía estamos dentro del if, es decir, si no hay errores, ¿qué es lo que se está haciendo? Se crea el objeto con los datos que yo ingresé, se saca el objeto, el controlador lo que hace, saca el objeto del ámbito de contexto, el objeto válido. Y finalmente acá, lo que debemos hacer es una pequeña validación. Validación como cuál, por ejemplo, preguntar o comparar. Si el objeto que yo rescate del formulario, punto, getUser, hasta ahí, ¿qué es lo que tengo? Tengo el user o el login, por decirlo así, del usuario. Punto, como es un string, yo puedo ejecutar un método que es el punto equals y lo voy a comparar con el objeto 2.getUser. Entonces, si se cumple esa condición, que el usuario del objeto es igual al usuario del objeto 2, es decir, si el usuario o el login es igual al login del ámbito de contexto, y el objeto, punto, tenemos que hacer lo mismo para el password, punto, equals, objeto 2, punto, getPass. Si se cumple esa condición, abrimos llave y cerramos llave, eso fue lo que realicé acá, abrió llave, tengan cuidado ahí con los paréntesis. Si se cumple eso, simplemente, y aquí vamos a ver un pequeño problema que se comete muy a menudo, que más adelante lo vamos a ir aclarando. Copiamos estos dos elementos que nos van a servir ahí, ya, de esa manera. Redireccionamos, pero ¿a dónde vamos a redireccionar? Vamos a redireccionar a reclamos punto view. Que si nos fijamos en el dibujo, ¿verdad? Si se cumple esas dos condiciones, que los campos estén correctos y que el usuario que yo ingresé sea igual al usuario que está en el ámbito de contexto, ahí recién el controlador lo que debe hacer es reenviar a un ver reclamos a otro servlet que se llama reclamos punto view, ya, que hasta el momento no lo tenemos creado, ya. Entonces, lo que debemos hacer ahora es crear el servlet ver reclamos, ya, pero antes de hacer eso vamos a mostrar los errores en el caso de que yo no ingrese ningún parámetro, ya, para ver si realmente está bien la comunicación entre el formulario valida usuario y el controlador valida, ya. Vamos a ingresar también un usuario correcto para comprobar si realmente nos da el error del error 404, porque obviamente no vamos a tener el reclamo creado. Entonces, vamos a nuestro código, ya, ahí. Si no se cumple la condición, ya, también existe otro error, que el error en este caso sería errores punto add, ya, comillas, el usuario no, usuario no válido, ya. Para no andar usuario no válido, ya, de esa manera. Que es lo que hacen algunos, simplemente eliminan este else, y eso es lo que vamos a hacer acá, para qué, para ahorrarnos un poco de código, ya, de esa forma. Ya, vamos a dejarlo así, sin el else, ya que lo podemos hacer con else, ya, pero tendríamos que duplicar código y no es la idea, ya. Es decir, a ver, lo voy a explicar de nuevo. Si yo hago el else acá, de esa manera, no quiere decir que esté malo, ya. No quiere decir que esté malo, pero yo voy a tener que copiar esto, control C, control V, y pegarlo acá, ya, que igual va a funcionar. Ordeno el código, de esa forma, ya. Ya, pero ahí si se fijan, estoy repitiendo esos dos elementos. Así que, también se puede hacer de la siguiente manera. Lo pueden dejar tal cual así, o simplemente lo hacen de esa manera. Es decir, si no se cumple, hace eso, y aparte, esto siempre que lo haga. Ya. Ahí. De esa manera. Entonces, ahí usted elige cuál de las dos le acomoda más. Ejecutamos nuestra aplicación. Se va a demorar un poco porque no ha iniciado el GlassFitch, ya. Y vamos a comprobar que las validaciones y lo que hemos estado realizando está correcto para términos de la validación de usuario, validando los campos y que el usuario corresponda al que está registrado en el ámbito de contexto. Ya, entonces, de acuerdo a la figura, hasta el momento, ¿qué llevamos hecho? Hemos hecho esa relación, hemos hecho esa relación, ah, y nos faltó un pequeño detalle, ya, que fue el de recuperar los errores. Ya, no nos va a mostrar ningún error porque todavía no hemos programado esa relación de acá. Ya, esa relación de acá todavía no la hemos programado, así que tenemos que hacerlo. Hemos hecho eso solamente, ya. Pero igual vamos a ver si ingreso al usuario correspondiente a ver qué me dice, ya. Vamos a ir acá a ver reclamos. Voy a colocar admin, 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 entrar. Y ahí, verdad, nos dio un pequeño error, ya, con respecto a, me imagino que debe ser, me imagino que debe ser un error en el request, dice. Vamos a revisarlo. Vamos a ir al controlador, entonces. Y en el controlador, está todo perfecto, y el form valido usuario, usuario y password. Bueno, bueno, y password, correcto, y hemos comprobado esos dos elementos. Reclamos.v lo más probable es que no debe estar, no debe estar creado, es por eso de los errores. Pero de todas formas, vamos a verificar el, lo voy a ejecutar nuevamente para que veamos qué pasa si no ingreso nada. Entonces ahí está bien, ya. Nos falta mostrar los errores como les había dicho, pero lo extraño es que, a ver, ahí, ya. Y admin, 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 no está bien entonces, ya. Voy a colocarlo de nuevo, admin, chota. Admin, admin. Claro, debe ser porque no está creado el usuario. Bueno, vamos a hacer rápidamente el, disculpen por esa tardanza en el video. Vamos a revisar ahora, entonces, el formulario valida, ya que el formulario valida simplemente lo que debe hacer y lo que debemos hacer en este formulario, perdón, ahí, es importar primero la llave punto útil, punto asterisco, debemos crear acá el, la lista de errores, ArrayList, ArrayList, Errores, igual a, hago el casting, ArrayList, Request, punto, GetAttribute, ya que estoy sacando algo del ámbito de solicitud. Recuerden que estamos haciendo la siguiente relación, comillas, errores. Estamos haciendo, de acuerdo al dibujo, esa relación ya está hecha y estamos haciendo esa relación. Ya, entonces, ya hicimos el GetAttribute y lo que nos falta ahora es, lo que nos falta es, mostrar después del form, validar, esto ya también fue explicado en el controlador anterior, así que tampoco nos vamos a detener mucho, errores, si es distinto de null, simplemente acá, con un for, hasta errores.size, simplemente acá, en out.println, como es una vista, vamos a colocar los errores, sería br, más, y acá colocamos errores, errores, punto, getEye, ya, entonces ahí ya estaría listo, vamos a ejecutar la aplicación, ver reclamos, entrar, los dos errores que en este caso deberíamos tener, si yo escribo cualquier cosa, acá debiera mostrarme que el usuario, no, el usuario no es válido, y nos falta ahora el admin, 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 que si yo entro ahí, verdad, el error, porque todavía no está, no está creado el zerlet, debe ser ese error, lo que pasa es que me extraña el mensaje que acaba de enviar, así que, pero yo creo que debe ser por lo mismo, que no está creado ese zerlet, ya, entonces en el siguiente video lo que vamos a explicar es la captura de, o sea, la creación del último zerlet que nos queda en nuestro proyecto, ya, al final, en el siguiente video, ya ahí vamos a terminar todo, vamos a hacer todas las configuraciones, o, que quedan, las pruebas que quedan, para poder realizar esa relación, entonces el controlador valida, creamos un usuario, por eso está la clase usuario acá, verdad, el controlador valida lo que hace, rescata el usuario para poder comprobarlo con el usuario de acá, deja los errores en el caso de que existan, o, si no existen errores y el usuario corresponde, redirecciona al, al ver reclamos, y también hicimos la comunicación entre la validación y el ámbito de solicitud, el formulario de validación y el ámbito de solicitud, ya, entonces en el siguiente video, y el último, vamos a explicar el ver reclamos, ya, Gracias.